La suspensión de clases que se ha generado por la inseguridad en escuelas a nivel básico de Tierra Caliente en Michoacán es una medida para proteger la integridad de los alumnos, principalmente afirmó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Miren, el reporte de las suspensiones por motivo de violencia van fluctuando todos los días. Este es un tema en el que el día de ayer efectivamente había una cantidad que oscilaba entre 280 y 300 escuelas en Tierra Caliente. Informó que ayer lunes suspendieron clases 300 escuelas de la región de Tierra Caliente por motivos de violencia. Sin embargo, diariamente la cifra se mueve de acuerdo con las condiciones que se generan en ciertas zonas del estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Se prevé que este martes estén en paro 25% de las 11.655 escuelas de educación básica que hay en Michoacán. Esa ha sido la constante durante los siete días a viles que lleva el paro de labores indefinido de la CENTE. Así lo expuso el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. El día de ayer el reporte nos llevó a un 26% bajo, teníamos exactamente 3.073 planteles en paro. De tal suerte que el día de hoy todavía no concluye la revisión de los reportes, pero lo que nos está diciendo la constante que se ha venido marcando es que está fluctuando en un 25% ya en promedio de escuelas en paro. El secretario de Educación en el estado dijo que las escuelas no han dejado de dar clases totalmente, pues la suspensión de labores se ha hecho de manera escalonada. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán aseguró que el paro educativo alcanzó ya un 75% en las 11.655 escuelas de nivel básico del estado. Que en este momento alcanzamos ya el 75% de los paros tan deseados y lo podemos demostrar con muchas de las regiones del interior del estado que prácticamente han logrado el paro total. En rueda de prensa, el líder sindical detalló que los municipios de la Tierra Caliente y la Costa Michoacana son los que más se han sumado al paro, mientras que en Morelia la respuesta es casi nula. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Directivos de la línea de autobuses Purépecha exhortaron al gobierno de Michoacán a poner fin a la situación de bloqueos, marchas y secuestro de autobuses por parte de estudiantes normalistas de Michoacán. Mario Alberto Martínez, jefe de oficina de autobuses Purépecha, reclamó que los transportistas merecen trabajar con seguridad y sin incertidumbre de ser despojados de sus unidades. Mi petición, primero como ciudadano, sería que ya el gobierno tome acción contundente contra esto. Como representante de la empresa en esta ciudad, pues es precisamente eso también. Necesitamos trabajar con seguridad y ya no estar con la incertidumbre de que si vamos a pasar por tripetío nos van a quitar una unidad. El directivo de la empresa transportista dijo que la semana pasada, cuando los normalistas secuestraron nueve autobuses, también se llevaron a los choferes y los retuvieron cautivos durante tres días. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. Los documentos firmados por el gobierno de Michoacán y los normalistas el año pasado no obligan a entregar plazas automáticas a los alumnos que egresarán de las ocho normales del estado. Solo existe un compromiso de gestión de las autoridades estatales, afirmó el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias. Tengo que decir que los documentos no señalan una obligación así establecido como convenio, una obligación de entregar las plazas. Lo que señalan esos documentos es una obligación de gestión, de gestión a la luz de las posibilidades. Clarificó que en el presupuesto estatal autorizado por el Congreso para este año no se estableció una partida para las plazas automáticas. Incluso la propuesta inicial de gasto, que era superior a los 20 mil millones de pesos, fue reducida. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga está rankeada entre las 100 mejores universidades del país, de acuerdo al reporte que realiza cada año Riders Digest. Esto nos compromete como institución educativa de nivel superior y se convierte además en una excelente oportunidad para que puedas continuar tu formación profesional. Con más de 20 programas académicos, Lubac te ofrece alternativas en el sistema presencial, en el sistema abierto y en el sistema en línea. Acércate y conócenos. www.ubac.edu.mx El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, recibió a los diputados locales del PAN, quienes expresaron su respaldo a las decisiones que el gobierno estatal emprende en el tema de la reforma educativa y las ocho escuelas normales del Estado. Como ocurrió con otras bancadas, Reina García, acompañado del gabinete legal, escuchó inquietudes de los legisladores panistas encabezados por su coordinador Alfonso Martínez, quien refrendó el apoyo al gobierno de Michoacán en las decisiones más complejas. Los legisladores dieron a conocer cuatro temas de especial interés para su partido, que son gobernabilidad, seguridad, educación y desarrollo económico. El gobernador Jesús Reina ofreció mantener abiertos los canales institucionales de comunicación con este y los demás grupos parlamentarios. Con información de redacción, Informa, Cuasar TV. El director técnico de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, dijo estar optimista porque el equipo cumplió el primer objetivo de clasificar a la liguilla del clausura 2013. Desde que llegó al banquillo de Monarcas Morelia en la jornada ocho, Bustos no ha perdido un solo partido, y a pesar de ya estar calificados, no adelantó pronósticos ni rivales en la liguilla. Sin embargo, el entrenador del equipo Purépecha pronosticó que todos los equipos clasificados a la liguilla tienen la posibilidad de llegar a la final. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Un robot que recorre y lanza discos, creado por el equipo Monarch de la preparatoria tecnológica de Monterrey, Campus Morelia, ganó la categoría del mejor novato en el First Championship 2013, que se llevó a cabo del 8 al 12 de abril en San Luis, Missouri. Yo quiero invitar a toda la juventud a que se animen a trabajar por un mejor Michoacán, que no sientan que no hay la capacidad, que no se den por vencidos y que bueno, sigan trabajando. Y no sé, la verdad es que bueno, en este momento ya es toda una emoción, porque de verdad, trabajamos tan duro y tan fuerte, que el momento de la premiación para nosotros fue sumamente importante. Los jóvenes del Monarch compitieron con 61 equipos provenientes de Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá, España, Israel, Brasil, Corea del Sur, Turquía y Australia. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Integrantes del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informaron que se interpuso una denuncia penal por desacato a la ley en contra de Miguel Ángel Gutiérrez Yepes, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Exigen asimismo se anule la elección del pasado 23 de junio del 2012 debido a las irregularidades cometidas por el Comité Ejecutivo en Funciones. Dar a conocer las irregularidades que siguen y continúan dentro de la Universidad Michoacana, como trabajadores. Igualmente, la otra anomalía que sigue surgiendo es por parte de un funcionario público, es por parte del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el local en el estado, Miguel Ángel Gutiérrez Yepes, que nosotros consideramos que él ha participado y ha obstaculizado desde su lugar el proceso interno de la elección. Miguel Ángel Rendón Larios, quien fuera representante de la planilla roja del SUEUM, indicó que existe la anulación de la elección por supuestas irregularidades. Dijo que la planilla morada que lideró Eduardo Tena ya no tiene las fuerzas de antes. Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.